¿Por qué es importante la limitación antes del proceso de creación? Diría que lo es siempre y sobre todo en los parámetros en los que nos movemos en la industria española y valenciana más concretamente. Yo creo que es algo consustancial al cine o al audiovisual en general. Siempre tenemos que lidiar con el número de días de rodaje. Si tenemos cuatro días de rodaje intentamos apretar para hacerlo en tres y así ahorrar o reservar una parte del presupuesto. Si lo tenemos para tres intentamos que sea en dos. Pero actualmente y más en los cortos que dependen en gran medida de la autofinanciación, de la financiación a través de las instituciones, las ayudas públicas, etcétera, aportaciones de organismos públicos o semipúblicos, también de otro tipo de instituciones, de organizaciones. Pero vamos, dependemos normalmente no del capital privado en la medida que realmente es una inversión que no se recupera. Claro, siempre estamos hablando de que las fuentes de financiación son exiguas. Entonces, la importancia de limitarse es porque sabes que todo aquello que te plantees, como todas las alegrías que tú te permitas cuando escribas un guión, después vas a tener o que renunciar a ellas o que van a convertirse en obstáculos que fácilmente se pueden llegar a convertir en algo insalvable y que dé al traste con el proyecto en su conjunto.